Como el viaje es largo, podemos ver a una de las integrantes de Canal M Porque recuerden que hay que cuidar el equipo, señor Timo Claro que sí, hay que prepararnos para la conducción Está preparando la garganta como lo podemos observar en detalle Está en ese momento en el jajajajajaja El señor Leonel que viene en la parte delantera ¿Cómo se dice, Leonel? Leonel, ¿verdad que se prepara nuestra pos de conducción? Sí, sí, tiene que hacer el... Está vocalizando en este momento Sí, claro Pero ante todo no pierde... ¿Qué no pierde? El estilo El estilo, tiene un cierto estilo El amor, un corte, no sé Es muy chic, muy estilo de la girlfriend Exacto A ver, tú que eres de moda, cuéntanos un poquito que esto Y cuando estás distierta, se me ves bonita ¿Eso qué? Ahí ves esto lo que ocurre en Canal M, señores Ahí vemos a Sandrini conduciendo a toda velocidad Y ven a uno de los... ¡Hola! De hecho, ahí va la caravana, ¿no, Sandrini? Adelante lo alcanzamos a ver Sí, vamos al final de la caravana Exacto Pues bueno, continuamos en vivo a través de Canal M En este día 27 de abril Muy temprano Desde las 4 de la mañana andamos ya En la travesía, ¿de acuerdo, señor Timo? Claro que sí, hasta que es sorprendido Adiós 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 Adiós